Un día como hoy nace el líder de Rolling Stones, la boca más grande del rock and roll, Mick Jagger, te mandamos saludos. ¿Qué más pasó un día como hoy? Eso verás. Y mucho al ratito. ¿Ya viste esto? ¿Sabías que los músculos son la clave para tu fuerza y vitalidad? Comprueba cómo están. Sentado, cruza tus brazos, estira una pierna e intenta levantarte con la otra. ¿No lo lograste? Es natural que con los años se pierda masa muscular. Por eso, aliméntate sanamente, haz ejercicio y toma Ensure Advance, que contiene proteína y HMV, nutrientes clave para ayudarte a recuperar tus músculos, tu fuerza y vitalidad. Con Ensure Advance, no tienes por qué parar. De vuelta contigo, a ver, típico, le pides matrimonio a tu novia, todo pinta muy bien.